buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias como siempre por todo el apoyo y por todo el amor que le estáis dando los vídeos gente madre mía qué pedazo de de ras nos hemos marcado nos la hemos sacado y ahora nos sacamos un bomba no pasa nada la musiquita mítica es del joshi island chavales grande el wario vio sabe la música típica del primer nivel que al final sacaos memes con esa con esa música tío es o no bueno chavales luego cuando hacemos nuestra rama mítica de las míticas de siempre de isaac tío vamos a darle al al mortuario vale o darle al mortuario ya que el juego de terror de ayer como digo que no si podría añadir yo añadiría esto esto se vale la chancla de mamá y te pienso en una guanta sabe eso es muy puedes poner después cuando te apetezca algo de shankovli mete punto que para eso están y mata al instante sí sí hace efecto boomerang encima sabe de jambul isabro tarjetas o que mete y el tío tarjetas o que mete y el tío uy espérate que me ha llegado una notificación un momento conoce a valenada nada nada grande jore seguro que hay un modo para que la caos car sea una chancla ser seguro vamos yo lo que yo lo comenté en su momento a mí me gustaría ojalá podría tener contacto con los de nicalis con el mundo con con el propio tyron también tío de que si podría añadir ítems que sea de un ítem de una comunidad de cada comunidad no que esa comunidad tenga un ítem específico representando a esa comunidad no tío y eso me encantaría a mí porque joder a isaac es increíble sabe y la comunidad hispanohablante muy grande tío un ítem que sea de españa un ítem que sea de chile un ítem que sea de méxico sabe por lo menos para la comunidad hispanohablante no tío y eso sería muy bonito ya que muchos creadores de contenido gracias a nosotros a isaac se está dando a conocer no sea una paella y por eso tío yo por ejemplo representaría las anclas de mamá no que eso no representa a todos en general no nos representa a todos tío y entonces yo creo que eso sería guay no que dice el mafla en todo harto que está en todo harto no y no llega ofensivo por qué hombre a ver los ítems que hay que hay aquí cuidado eh cuidado los ítems que hay aquí con los nombres que tienen alguno eh 7 el año pasado y la recuperé en las 7 jugando a la isa también que ítem llamado cáncer cuidado eh tiene más sentido que tiene alcance no yo correcto joni no te falta razón eh te falta razón ellos vale lo bueno es que tenemos recursos eh tenemos muchas muchas llaves y bombas eh y llaves digo y monedas cómo es que siempre está en directo pues porque hay que estar me apaño la vida con esto tío es como tú cuántas horas te tiras en el trabajo ocho nueve horas diez yo me tiro cuatro o cinco aquí es lo mismo no que en tu trabajo no o si tú vas al colegio cuántas cuántas horas estás no digo yo tomás scullback a mí me da igual a gente como se ponga siempre va a haber algo siempre va a haber algo que siempre alguien se va a quejar eso ya eso ya eso ya lo eso ya lo tengo claro hagas lo que hagas siempre hay alguien que no le va a no le va a gustar tío entonces a mí eso me da igual no a mí eso me da y me da exactamente igual tío pues chavales depende de lo que salga aquí que va a hacer daño vale que sinvergüenza que sinvergüenza escucháis al gato no ahí está ya el gato y llamando creo que sería difícil ya que por ejemplo de españa y muchos que le han dedicado miles de horas a isaac sería difícil que él pensara y todos quedaran contenta a mí me si a mí por ejemplo algún creador de contenido le contacta Edmund Tyron o lo que sea y le dice mira te vamos a contratar contigo para representar a tal pues yo no yo no tendría miedo yo por ejemplo comunicaría a mí a mi comunidad de decir chavales me han contratado para tal vamos a hacer una encuesta y ver qué y ve que podemos hacer hombre sabe yo lo digo que nadie va a quedar contento está claro pero se dio oportunidad de eso tío y sky que tal tío a ver si sale dos monedas vale al abrir la puerta me pilla la vida si no no vale pues me pillo me pillo regalo a ver qué sale y lo voy a agarrar aquí y al lío vámonos eso no lo quiero eso no lo quiero vale tenemos un de full aquí que hay sabe yo 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 qué hijo de puta qué hijo de puta he movido la pena dos o tres veces eh de neko hush deberías probarlo no 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 he visto nada más no he visto tantos monos todavía no no me meto para ver eso tío bien buen ítem me gusta buen ítem tío ah ah no me acuerdo que tenía la bomba está súper explosiva tío me cago me cago en todo ah a este evento con gracioso que varios que ya los mods ni me acuerdo para meterme yo ahí cuando termino yo con Isaac no me apetece más a Isaac, entonces pues eso, que ya no le doy importancia ya fuera de directo yo. Vale, fuera, ahí está. Vale. Vale, vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí. ¿Qué le gusta al Wattie esto, eh? ¿Qué le gusta al Wattie, eh? Juga con la cruque esa, ¿vale? Anda, anda que no. Vale, espérate, a ver si... ¿Cómo está el Wattie? ¿Cómo fue con los 10 de blessing de ayer? Mark, ha salido en la primera run, espectacular, tú. Muy roto, tú. Vale, me voy a pillar las cartas, ahí esa sí que la voy a agarrar, tío. Qué sinvergüenza, como siempre. Un sinvergüenza como siempre, de verdad. Vale. No, no. Esto, por ejemplo, el 2 de mi mantel no hace nada, ¿vale? El de Star, si lo utilizo, me sale como 2 ítems para elegir, ¿vale? En la secreta, tío. Pero me llevo el 2 de diamante. Prefiero monedas, ¿vale? Prefiero monedas, mil veces, tío. Así que, al menos tenemos para atravesar y nos han dado un tiers, ¿vale? Y ya está. Conexión a internet inestable. ¡Ay, por favor! No me de inestabilidad. Que está la cosa muy mala. ¿Habéis visto, chavales, cliques que subís? A TikTok, a Instagram y todo eso de abrir las instrucciones, tío. Madre mía, ¿eh? Me parece que voy a montar un mueble, tío. Y esas son las instrucciones del casco, ¿eh? Dios mío, si esto no tiene nada. ¿Tú para qué quiere tantas instrucciones, tío? ¡Qué barbaridad, eh! ¿Qué me perdí? Acá recién me despierto y desayuno con tu directo de fondo. Nada, amigo. No te has perdido nada. Lo verás en YouTube. Lo verás en los vídeos. Antes, las cartas del tarot también funcionaban con este tipo de cartas, ¿no? Con el 2 de tréboles y todo eso, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, es lógica que las cartas del tarot funcionan para solamente las cartas del tarot, ¿no? Es por eso. Vale, nada. A ver, voy a romper aquí. Es por Bluetooth, Mark. Es por Bluetooth. Ya me he pillado el cacharrito que me tiene que llegar hoy. A ver si me llega para estrenarlo con el del mortuario, ¿no? Lo he estado comprobando y que va, tío. No funciona, tío. Ahora un Dice Sharch, chavales. Buenas, Moman. Ah, sí, ¿no? Cajita Pandora ahora, ¿no? Sin vergüenza. Me vendría bien otro ítem más, ¿eh? Así fuertecito, porque la verdad es que no vamos tan fuerte, tío. Vale. ¿Buena? ¡Hijoputa! ¡Puta le de ese tanto! ¡Ese Arcaras, hombre! Voy a agarrar la caja de Pandora y me lo llevo, ¿vale? Ah, coño, si puedo llevármelo así. A ver si puedo duplicar esto de nuevo. No. Venga, va. Me lo llevo hacia cuesta, la caja de Pandora. A ver qué tal, ¿no? Vale. Pues ya nada por los follows, chavales. Todo lo que está ahí en TikTok, ¿eh? Sí, gracias, gente. Vale, nada. Por lo menos el carbón, tío. Que el carbón ayuda, ¿no? Vale. ¡Maracas! Muchísimas gracias. Cuatro mesazos, ¿eh? Ole, vámonos. Muchísimas gracias, tío, por el apoyo, hombre. Me cago en la madre y la madre que os parió todo, ¿eh? Vale, vale. Fin, 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 fin. ¿Ya estás fuera? Sí, gracias, chavales. Claro. Claro. Tendría que salir, colega, ¿no? Cobardía, muy bien. Muy bien, muy bien. Por el tema de que hemos ido a entrenar de nuevo. Hemos ido... Le hemos dado ahí duro, ¿sabes? Y bien. Hay que entrenar fuerte, chavales. Para estar en todo lo harto. Vale. ¿Qué otro juego, aparte de la ISA le ha dedicado muchas horas? A los Monster Hunter, en general. A los Monster Hunter le he dedicado muchas horas. Que estoy viendo ahora, también, que lo he estado comentando en estos días, que están volviendo a jugar al Monster Hunter World, ¿eh? Mucha gente. Y encima gente grande. Le vi jugar a Canecro, tío. A Canecro, a Revenant también. Le he estado viendo jugar al Monster Hunter. Yo a ese juego le tengo casi 1.500 horas, tío. Casi 1.500 horas, chavales. Le tengo a ese... Te ha tenido el bongo otra vez, ¿eh? Pero, ¿es por algo en concreto? ¿Hay un evento importante? ¿O por qué, tío? Porque puede que me lo descargue de nuevo y a lo mejor algún que otro finde le dé un par de cazas y que si os queréis juntar... Lo que pasa es que yo juego en Play, ¿no? No juego en PC, tío. Es que no sé qué ha pasado, tío. ¡Ah! Es por el high. Por eso... Es por eso. Hostia, vale, vale. ¿Cómo sabéis que hice un tomal entre abrir la sala dorada primero o la tienda? ¡Ah, vale! Es por el tema de que tengo más dinero y al abrir la tienda puede salir el More Option, ¿vale? Otro recurso de Blind, chavales. Nos nerfean, ¿eh? Es por el tema de eso, ¿no? De que puede que salga el More Option en la tienda, ¿vale? Muchas gracias, Sr. Pablo. ¡Una rosita! ¡Qué bien huele! Es que ya lo digo por decir, ¿eh? Me estoy transformando en NPC. Me está absorbiendo la vida, ¿eh? Me está absorbiendo la vida, tío. Guati, no. Guati, no. Me absorbe, tío. Os lo juro. No soy yo. Me poseen. ¿Sabes? Me poseen, ¿eh? Cuidado. Le voy a dar, ahí. Para que tenga más... Probabilidad de pacto, ¿no? No me da tiempo, entonces, al carajo. Bien. Más daño, esto es importante. Cuidado. Tranquilo, mira a DJ Mario. ¿Ha hecho cosas? Es que no veo a DJ Mario, tío. Braisote, ese guati, ¿qué tal, tío? Es que no veo a DJ Mario, tío. Bueno, en general, no veo a creadores de contenido en general, la verdad. Voy a mirar ante la tienda. Soy el primer stream al que me uno, pero veo tus vídeos de hace mucho. Lo que pasa es que soy de México, así que... Claro, es normal, tío. Gracias, hombre, por hacer el esfuerzo y gracias por apoyar los vídeos. Y el esfuerzo por pasarte por aquí, ¿no? Muchas gracias, hombre. Vale. Uy. A ver. Me voy a riegar, chavales. Uy. Uy. Ole. Uy. Uy. Y restock. Y al carajo. Uy, cuidado. ¡Ojo, Sky! Muchas gracias, hombre, por ese pedazo de Prime. Buenos días, Leandro. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por el Prime, tío. Muchas gracias por el apoyo. Grande que sois, tío. Buenas. Buen compañero. ¿Cómo está la cosa? Pues mira, ahí vamos, avanzando. Ahí vamos, avanzando, tío. La primera run ha sido con los 10 Eden Blessing. Por cómo hemos terminado ayer, ¿vale? Y la verdad que hay que ir bien. Los 10 Eden Blessing, ni tan mal, la verdad. Y esta es la segunda run del día. Que, chavales, habéis visto que el juego de ayer, el juego este de miedo, lo he estado comprobando y al final como que no me ha entrado o no era como yo parecía que fuese así y tal, lo devolví. Y me hicieron en reembolso, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer hoy? Me volví a descargar el Mortuari, ¿vale? Y vamos a jugar a eso. Me cago en tu padre. Vamos a jugar al asistente del Mortuari. Si ven el sustito, sí, sí, sí. Es que quiero, ¿eh? Por eso me quedé con las ganas de ayer, ¿no? De jugar a un juego de terror, tío, y mira. Para no dejaros como ayer, ¿sabes? Pues mira. ¡Buenas, Samis! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que me dejes este. Mira, voy a entrar por aquí. Vale, mira, por lo menos. Abrí esto. Vale, nada. Vale, no sale ningún... Ninguna máquina de cambio. ¿Vale? Al Alan White 2. No. Lo tengo también pendiente. Lo tengo también pendiente, tío. El USB y el Simpson Hit Arran. ¡Hostia, qué guapo! El Hit Arran, ¿eh? Madre mía. Qué de tiempo, ¿eh? Yo me lo pasé al 100%, tío, en su momento. Tenía todos los coches de cada personaje y todo eso, ¿sabes? Voy a llevar la de esto, la cruz, que lo voy a dejar. ¡Rusle! Gracias por el follow. ¡Bienvenido! Vámonos. Ole. Es un juego de la rueda de tarusa contra una guía muy barato que se ha puesto de moda ahora. También, ¿no? Pues ni idea, tío. Habrá que comprobarlo. ¡Uy! Ah, vale. No... Qué pena, tío. Necesito un gulp, tío. Este es el gulp. ¿Vale? Mira. Este es el gulp, chavales. Aquí está. Nada. ¿Tú crees? ¿Qué si le doy la cruz que la cabeza? Qué sinvergüenza. Con este trinque, porque manejamos a The Lost, ¿vale? Y con The Lost, como no recibe ningún hit, ¿vale? No recibe ningún hit, tío. Pues... Pues al tercer piso, ¿vale? No hit te da este trinque, ¿vale? Que es el perfeccio. Ojito, cuidado. Que como salga pristo... Bueno, casi. Backshore Roulette. Pues ni idea. Nunca... Nunca había escuchado de ese juego, ¿eh? Nunca había escuchado de ese juego, la verdad. ¿Vale? ¿Vale? Ahí está, tarjetazo. Tarjetazo en todo lo alto. Ay, qué perro. ¿Y dónde va con la caja de Pandora? Si lo utilizo aquí, me salen dos ítems de boss, ¿vale? Pero si lo llevo a la catedral, me da un ítem de ángel aleatorio, ¿vale? Lo que pasa es que lo está llevando por aquí, pues el tema de que si sale una máquina de cambio, pues entonces aprovecharía esa máquina de cambio, ¿no? En la secreta. Es por eso. Esta noche es la isla de las tentaciones, guati. Pues muy bien, tío. Disfrútalo. Yo no veo tele, tío. Yo no tengo ni canales aquí en mi cuarto, tío. A mí no me interesan esas cosas, tío. Toma. A mí no me interesan esas cosas, chavales. A mí me la pela. ¡Canto! Buenos días, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estamos? A mí me la pela, tío. Año que te sigo, solo que no tenía Twitch. ¡Olé! Bienvenido, Ziquiel. Muchas gracias por los apoyos, hombre. Yo hace ya años que no veo tele en general, tío. Solamente tengo Netflix y videojuegos. Nada más. Eso es lo que yo... Vale, nada. Y nada, vámonos. No quiero entrar ahí ni borracho, vamos. Vale, vamos a buscar ante la secreta. El billón de daño otra vez. Ojalá, picha. Ojalá, ellos. Yo desde que estuve en Londres, tío... Cuando me fui en 2012, a partir de ahí, ya apenas veía tele. Claro, porque estaba todo el día por ahí. Estaba todo el día por ahí y tal. Y cuando volví a España... Como mucho, en su momento, la que se avecina, tío. Como mucho. Veía yo, ¿sabes? Veía yo eso. La que se avecina. Cuidado. Nada. Ese video tuyo con los 300.000 sucubus. Ya ves, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Te veo más en YouTube. Grande Alejo. Gracias, tío. Gracias por todo el apoyo, chavales. Vale. Es que no vamos fuerte. Mira que disparamos bien, ¿eh? Pues nada, ¿eh? Estoy aquí como medio... Así, así. Asusta a Ete. No, usé las holies. Me dieron hit. Vale, espérate. Ahí está. Vamos a darle a este. Suicidarte no te va a suicidar, amigo. ¿Cuántas horas? No tengo ni la más remota idea. No me acuerdo, tío. Pero te puedo decir el Infinity, ¿vale? Empecé un 31 de marzo, que es cuando salió Repentance. Y me saqué el Infinity el 15 de septiembre, ¿vale? Jugándolo solo aquí, en streaming, ¿vale? Entre 3 o 4 horas al día. Mi cumpleaños y estoy viéndote jugar como si no hubiera un mañana. Ezequiel, mira, encima. Feliz cumpleaños, amigo. Y encima, yo te bendigo en el nombre del Padre y de Espíritu Santo. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Anda, ¿eh? Te va a quejar de la bendición. El año pasado fue el 2022, creo, ¿no? Sí, en el 2022. ¿Ya crees que hace falta otro juego de Aisha o cuánto crees...? No, no, no. Por ahora este juego es mortal, tío. Porque mira, que yo digo, soy una persona que me canso mucho jugando a una misma cosa. O viendo siempre lo mismo, ¿no? Y mira con este juego, tío. ¿Sabes? Mira con este juego. Que no me pasa, tío. Para que vea, ¿eh? Y yo soy una persona que me canso demasiado, tío. Y además, que están trabajando para el juego online, tío. ¿Sabes? Y encima hay más... Va a haber más contenido. ¡Joder! ¡Anda! ¡Anda! ¡Iyo, iyo, 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 iyo! ¡Vamos, muérete tú! ¿Vale? Menos más que no han saltado, ¿eh? Menos más que no han saltado, tío. Porque si no, al carajo, ¿eh? Y ahora por fin te encuentro en vivo. Un saludo desde Uruguay. Un saludo desde España. ¿Se vale? Muchas gracias por todo el apoyo que le estáis dando a los vídeos. ¿Se vale? Muchísima gracia, hombre. Y lleva esto antes, fíjate. ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí. Dios, no puedo, tío. No puedo esquivar eso, tío. ¡Ay, Dios mío! ¡Buenos días, Maner! ¿Qué tal? ¡Buenos días, Maner! 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 Vale, Gigi Crack grande Muchas gracias, hombre Dale like, compartid el canal, suscribidse Y que estéis